Música Y ahorita que estamos peleados Te voy a poner un par de opciones Tú sabes cuál escoges Y no es por ofender Y no lo tomes a mal Pero con todo respeto Yo así no puedo estar Y ahorita deciden me quedo o me voy Yo quiero saber si todo va a ser mejor No puedo vivir, vivir junto a ti Peleando así, matándome a mí Y ahorita deciden me quedo o me voy Yo debo saber si todo va a ser mejor No puedo vivir, vivir junto a ti Peleando así, matándome a mí Música Y ahorita que Posadas de fiesta Te voy a poner Un par de opciones Tú sabes cuál escoges Y no es por ofender Y no lo tomes a mal Pero con todo respeto Mamacita yo así no puedo estar Y ahorita deciden me quedo o me voy Yo debo saber si todo va a ser mejor No puedo vivir, vivir junto a ti Peleando así, matándome a mí Y ahorita deciden me quedo o me voy Yo debo saber si todo va a ser mejor No puedo vivir, vivir junto a ti Peleando así, matándome a mí Y no puedo Sorry, no puedo Y esto es Alfa Romeo No puedo vivir, vivir junto a ti